Erika Fernández Foto, Instagram Erika Fernández conductora del canal Fox Sports, sacude sus caderas y trasero en un impactante, twerking, con el que paraliza la red, mayor que Erika Fernández se ha ganado un lugar en el gusto de los televidentes con su trabajo, y es admirada porque además de poseer un gran talento como conductora, posee un cuerpo espectacular, a través de sus redes sociales cuelga un vídeo en el que protagoniza un vídeo erótico, el cual celebran sus fans. En el clip se ve el meneo de sus caderas y trasero al ritmo de, Marianela, la sensual grabación supera las 55.000 reproducciones y cientos de comentarios en los que no dejan de darle piropos por sus movimientos y la belleza de su cuerpo, en esta nota. ¡Suscríbete!